Hola y bienvenidos a Chiyonokan Oriente, soy Beto en la Pista Zagari y estamos inaugurando MES DE TERROR y bueno aquí tenemos de lo que vamos a hablar que es una leyenda japonesa urbana que se llama Kushihake Onna que también ha tenido películas, no las he visto pero sé que las tiene porque es una leyenda lo bastante famosa en Japón sobre todo para estos meses ahora sí que vamos a comenzar que supuestamente se dice que era una mujer desconocida con mascarilla que se cruza con un niño y le pregunta soy hermosa el niño asustado le contesta que sí y la mujer se quita esta mascarilla ahora también lo crees y sus labios se separan abriéndose hasta las orejas digamos que se ha escuchado alguna vez esta historia que se llama la Kushihake Onna en los últimos años se ha hecho famosa también en el extranjero como cuento de terror japonés según Likura Yoshiyuki, profesor de la universidad de Kokugakuin, investigador de literatura oral contemporánea la historia de Kushihake Onna es la más famosa entre todas las leyendas urbanas japonesas y según hay una advertencia sobre esto que es desconocido según quien ha indagado en esto Likura a finales del 78 se comenzó a propagar un rumor sobre una anciana labradora de según dicen ya o Utsu en la prefectura de Gifu que decía haber visto en un rincón de su jardín a una mujer con una boca de oreja a oreja a principios de 1979 el periódico Gifu Nishikin Shinbun actualmente Gifu Shinbun informó sobre estos rumores de la Kushihake Onna y entre los niños la historia continuó circulando cada vez más detalladamente y exagerada se dice que la mujer llevaba una mascarilla, vestía un abrigo rojo incluso contaban que llevaba en la mano una os que podía correr 100 metros en 6 segundos que odiaba el olor de la gomina y que si le dabas un caramelo te dejaba marchar en apenas 6 meses la leyenda de Kushihake Onna salió de Gifu y se extendió hasta Aomori al norte y Kagoshima al sur un factor importante en ello fue hecho que en esa época aumenta mucho el número de niños que estudiaban en alguna academia tras la escuela hasta entonces las leyendas urbanas no habían tenido mucha oportunidad de salir de cada distrito escolar pero las academias que contaban con estudiantes de diversos centros bastaba que un niño contara lo que había pasado en su escuela para que estos se asustaran y se empezara a propagar la leyenda y pensando que lo mismo podía ocurrir en su propio centro se lo contarán a su vez a sus compañeros y así se va divulgando algunos hablaban por teléfono con parientes y la información llegó a transmitirse incluso mediante periódicos e incluso de carenas de televisión para los niños Kushihake Onna era una imagen terrorífica y también una advertencia sobre lo desconocido estas academias comenzaban sus clases por la tarde y después los niños salían a la calle corriendo y debían regresar a sus casas de noche con lo que veían un tipo de adultos como jamás habían visto hasta entonces mujeres con trabajos nocturnos gente tomada que más la ansiedad lo que les provocaba pensar que alguno de estos adultos podía hacerles daño se fue proyectando con la figura de la Kushihake Onna inicialmente profesores y los padres se preocupaban y patrullaban las calles y rutas entre las escuelas y las casas al principio del verano del 79 las leyendas comenzaron a calmarse la impactante imagen de Kushihake Onna sin embargo permaneció en el inconsciente colectivo y quedó establecida como uno de los fantasmas prototípicos de Japón ahora sí que los rumores entre los jóvenes esta fue en la segunda mitad de los 70 cuando se comenzó a extender la leyenda de Kushihake Onna las estructuras económicas en Japón estaban cambiando ahora sí que el servicio de teléfono los carros, la televisión y otras infraestructuras que permitirían una vida cultural urbana los cuales se habían asentado la expresión leyenda urbana fue introducida en Japón hasta 1988 cuando se publicó una traducción de The Vanishing Hitchicker American Urban Legends Under Minix y pues ahí contaban las leyendas y los folclores ahora sí que obra del flocorista estadounidense los jóvenes y energéticos investigadores japoneses del momento tradujeron la obra para lanzar una piedra a todos o como digamos empezar a contar el folclore japonés hasta entonces basados en cuentos antiguos y leyendas tradicionales con el propósito de indicar que investigaban el tipo de rumores que Kibai lia a indagar el estado de las ciudades contemporáneas Prumbar definió que la leyenda urbana como una historia original que sucede al amigo de un amigo y así el amigo de un amigo le dijo al amigo y así en el transcurso de su vida cotidiana historias como la de autoestopista que en realidad era un fantasma o la del asesino que se esconde bajo la cama los autoestopistas, fantasmas son motivo que se remonta hasta el siglo XIX y los carromatos de caballos pero fueron adaptados conforme los coches de motor entraban en la sociedad y al desarrollo de los periódicos y otros medios de comunicación en Japón en la segunda mitad de los 80 el transmitir esto de boca en boca lo era todo de pronto por algún motivo los estudiantes de secundaria e instituto hacían largas colas en cadenas de heladerías como Hobson o 31 Baskins Robbins o empezaban a llevar todas todos bolsas Boston en las zonas urbanas entre los estudiantes cuando se corre la voz que algo está de moda más o menos así fue sucediendo esta como leyenda urbana otros ejemplos de las leyendas en ese momento aseguraban que traer suéter, tocar el taparrabos rojo del personaje que aparece dibujado a la carrera en los camiones de la empresa de transporte Sagawa y que las parejas que se suben a una barca del estanque de Shinovatsu en el parque de Ueno este ya sí se fueron estableciendo pues más leyendas pero creo que la más grande es esta de la mujer que tiene toda esta boca lacerada y pues hubo historias de terror también por internet esto fue en el siglo XXI que fue pues yo creo que transmitiéndose cómo había surgido esta mujer a partir de los 2000 comenzaron a proliferar las páginas de texto como blogs y similares un blog dedicado a recuperar viejas leyendas entonces pues también para que esta mujer tenga películas es porque pues esta cultura de terror japonesa ha empezado a pues a proliferar y tan es así que hemos visto que hay muchísimas leyendas y pues esta es una de las más importantes ahora bien seguido a esto también se ha pasado para en sus propias palabras hacia parte de Asia como vendría siendo Corea, en Japón, en China e incluso pues sigue ahí ahorradales en Japón sobre todo porque pues si hay inmigrantes pues van contando esta historia de la Cuchijagueona y que aterroriza a todo mundo y hay así similares no crean que que esta es la primera esta es la más conocida y como pues casi siempre al igual que nosotros como los mexicanos en el folclor tenemos la llorona entonces ellos tienen también sus folclores que son suficientemente interesantes Corea también tiene pero creo que el más rico en estar descubriendo estos folclores de terror lo es esencialmente Japón ahorita pues estamos viendo esta primera que es la Cuchijagueona pero conforme vaya pasando los programas vamos a ir viendo que tienen sus leyendas sus películas de terror que obviamente van a aparecer en el conocimiento humano hay unas muy conocidas pero esta también es una de las que ya hemos venido platicando si ustedes ya han visto Cuchijagueona lo que lo que es una película tratándose de ella ahorita te estoy contando lo que es el folclor como tal pero ¿alguna vez has visto una película de ella? si es así déjame en la caja de los comentarios que es lo que te parece esta historia y bueno ya sabes esta fue Prisas Agar y te puedes inscribir dale click a la campanita e inscribirte que no cuesta nada dejar un comentario me tardo pero contesto y aparte de todo también los comentarios haters y cosas que vayan llegando que ni al caso pues ya saben que que esos los tiramos a la basura y ya y que otra cosa les iba a decir esta es la primera sección ahora de leyendas espero que les haya gustado y pues ahí vayan compartiendo la información por mi parte es todo que tengas buena tarde que es que Gracias.